Música Uno de los autos Que se ha convertido en el favorito de las familias mexicanas Es el Volkswagen Vento ¿Por qué? Porque tiene diferentes atributos Como un precio bajo Como buen espacio interior Y como la durabilidad que ha caracterizado a la marca durante mucho tiempo Que fue muy bien ganada gracias al Volkswagen Jetta Este Volkswagen Vento llega a México en tres versiones Y con diferentes precios Y sigue siendo una opción bastante interesante para las familias mexicanas Y bueno, vamos a conocerlo Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto Música Cuando nos encontramos a bordo del Volkswagen Vento Lo que estamos haciendo es subirnos realmente también a un Polo ¿Por qué? Porque compranse a la plataforma De hecho se podría considerar el Vento como un Polo Sedán O el Polo se podría considerar como un Vento Hatchback Como lo quieran ver Son el mismo coche Y eso está bien porque Polo tiene uno de los mejores manejos de su segmento A mí me parece que es de los que tiene mejor manejo Y eso se traduce o se traspasa de alguna manera a este Volkswagen Vento ¿Por qué? Porque tienes un manejo muy orientado a la comodidad De hecho, si te fijan Si tú vas a velocidades normales en ciudad Es un coche bastante agradable El motor 1.6 litros de 105 caballos 4 cilindros Hace un trabajo noble Entregándote consumos entre 12 a 13 kilómetros por litro Dependiendo obviamente del tráfico Que tan acelerado vayas Y todo eso por un manejo normal Te ando dando eso que me parece que es bastante cuerdo Por así decirlo Por un motor de este tipo Y que es bastante cómodo en manejo en ciudad La cabina está bien sonorizada Tienes buena visibilidad Tienes un muy buen espacio para 4 personas adultas Una muy buena cajuela Es decir, está muy orientado a viajes en familia A ser un coche cómodo en ciudad Con buenos consumos Y que te orienta a tener un manejo más tranquilo Pero Polo, por ejemplo Tiene un buen manejo a altas velocidades Y el Volkswagen Mento no se queda tan atrás Aunque es de una orientación un poco más familiar Por ejemplo No podemos esperar de buena entrada Al motor no podemos esperar un desempeño explosivo Aunque sí te responde bastante bien Ahorita metí tercera Ya voy a 100 kilómetros por hora Y fue bastante sencillo hacerlo Y el motor responde bien A este tipo de velocidades El coche se siente con bastante solidez Para el segmento se siente que estás en un coche Con un buen aplomo Para velocidades de este tipo Obviamente velocidades mucho más altas El coche ya no está diseñado para ese tipo de velocidad Pero también hereda la capacidad de curveo del Polo ¿Por qué? Porque Polo toma muy bien las curvas Y Vento también tanto Que me permite tomar esta glorieta Que es la que generalmente tomamos Para hacer las pruebas de derrape Por ejemplo A velocidad de 50 kilómetros por hora Hay coches que con un poquito menos de velocidad Ya empiezan a derrapar Y Vento no O sea, Vento te permite tomarla un poco más A un poco de mayor velocidad Sin embargo Sucede algo Te permite tomar más velocidad O te permite entrar con mayor velocidad Y tomar la curva Pero el momento en el que hay un punto de quiebre Empieza a derrapar Te da un gap De derrape normal Y luego de repente empieza a vibrar mucho El eje delantero Me recuerda mucho a Polo GTI ¿Se acuerdan de lo que decía de Polo GTI? Que de repente sentía que el eje delantero Se sentía superado por la potencia del coche Algo así me pasa con Vento Es más Finalmente la misma plataforma Y algo así me pasa con Vento en ese sentido Pero recordemos que Vento está destinado A un uso más familiar Más de ciudad Viajes En familia Etcétera Y en ese esquema Lo hace bastante bien Y aquí me gusta mucho Resaltar esto Porque hay vehículos Por ejemplo Del segmento Que te dicen que son Super deportivos Etcétera Nada más porque tienen alerones O porque tienen una pantalla Bla 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 Y el manejo se queda muy atrás Y es algo que me ha gustado De este evento Que no podrá tener Los espejos laterales eléctricos O no tendrá encendido por botón No tendrá piel Pero en general Se siente un coche Mucho más sólido De lo que encontramos En este segmento Se siente un coche Mucho más completo ¿Saben? Los materiales Sí, los plásticos son duros Pero también ensablados Y son durables Tiene algunos detalles O equipo Que me hace sentir En un coche Mucho más completo Y eso se valora mucho En un segmento Que es un segmento De precios Relativamente bajos En México Que está orientado A familias Que probablemente Sea su primer coche nuevo Y que Volkswagen Lo que ha hecho con el Vento Por lo menos En estas versiones Intermedias Es ofrecer Una mezcla muy interesante En cuanto al producto Y el equipo Sin dejarte deslumbrar Por espejitos Como pantallas Encendido por botón Etcétera Pero entregan Un coche mucho más completo Y un coche Que te da mucho más valor Por tu dinero En términos de Manufactura De manejo De motor Etcétera Que algunos otros Competidores del segmento De los sedanes Subcompactos En México La seguridad En el Volkswagen Vento Llega a través De frenos Con ABS En las cuatro ruedas Doble bolsa De aire frontal Asientos Con anclaje Y subtix En la parte trasera Cinturones De seguridad De tres puntos Para los cinco pasajeros Eso es muy importante Porque el pasajero Central De la banca trasera También tiene su cinturón De seguridad De tres puntos Pero me gustaría Que tuviera Por ejemplo Más bolsas de aire Bolsas de aire laterales De cortina De tórax O que mejor Las dos Bolsas de aire laterales Y de cortina Y eso nos ayudaría A poner un escalón Incluso superior Al Volkswagen Vento Comparado con algunos De sus competidores Sin embargo Tenemos la seguridad Mínima Aceptable Un poquito más Con el anclaje Isofix Y con los cinturones De seguridad De tres puntos Para todos los pasajeros Y bueno También hay que mencionar Que Volkswagen Es de las marcas Que en todos sus modelos Desde la versión base Ofrece este nivel De seguridad Y eso es algo De aplaudir Porque entonces Ya está empezando A dar esos pasos Que algunas otras marcas Todavía no dan Y ya está dando Estos pasos Y está adelantando A ofrecer más seguridad De la que estamos Acostumbrados En segmentos base Como es en el que participa Este Volkswagen Vento Respecto al diseño exterior Del Volkswagen Vento No hay muchas novedades Que yo les pueda comentar Es un coche Que ya conocemos Que ya tiene tiempo En el mercado Y que los cambios Han sido mínimos Porque Volkswagen Recordemos Que se enfoca mucho O resalta mucho El tema Un diseño sobrio Con cambios Poco exóticos O poco exorbitantes Tenemos la parrilla Con las líneas cromadas El logotipo De Volkswagen Los faros Que son muy similares A lo que encontramos En Jetta Polo Por ejemplo Incluso mucha gente Lo confunde con un Jetta De primer vistazo Y la parte baja También en esta versión Tiene el skid cromado Los rines Para esta versión Son de 15 pulgadas En doble tono El color azul seda A mi es uno De mis colores favoritos Es Digo Puedes comprarlo Lo que tu quieras Pero A mi este color Es el que me gusta mucho De la gama de Volkswagen Y resalta mucho Las líneas sólidas Y hasta cierto punto El diseño Sin tanta Sin ser tan exótico Del Vento Y si Ser un diseño Más sobrio Como nos tiene acostumbrados Volkswagen Las calaveras traseras Reciben Ya recibieron De hecho Hace un año Más o menos Este rediseño Que tiene Las reversas Aquí Direccionales Y un nuevo Sistema de iluminación Trasero También tenemos La tapa de la cajuela Con esta línea horizontal Cromada La parte baja También cromada Y la cajuela La puedes abrir Tu aquí desde el control De remoto Y tienes acceso A una de las cajuelas Más amplias Del segmento Aquí pueden ver Puedes poner Muchísimas cosas Tienes Tienes mucho espacio En cajuela No hay ganchos De soporte O sea Recordamos que es un coche Accesible No hay ningún gancho De soporte Ningún puerto de carga Aquí levantamos Tienes más espacio Para guardar objetos Una llanta de refacción En tamaño normal Y todo tu kit De herramientas Para hacer el cambio En caso de que tú Tengas algún percance Que esperemos Que no suceda jamás Y pasando A las plazas traseras Esta versión La All Star Tiene estos asientos En tela Que son de muy buena calidad La tela se siente Muy resistente Una de las principales Fortalezas Del vento Es el espacio O sea Ven el espacio Que yo tengo O sea De hecho Mucha gente asocia Solo al Versa Con el tema de espacio Pero la verdad Es que el vento O sea Puedo ir con mis pies Reclinados Y meterlos Aquí abajo del asiento Y voy súper a gusto Para que vean Un poquito el espacio O sea Tienes muy buen espacio Aquí atrás Del vento Todos los plásticos Son duros Salvo este espacio Como forrado En tela Pero que no es acolchado Es plástico duro Forrado en tela No es incómodo O sea Puedes ir con bastante comodidad Vidrios eléctricos Un portavasos Aquí Trasero No hay salidas De aire acondicionado Tampoco Hay descansabrazos O sea Es una banca Sin descansabrazos Si se reclinan Los asientos 60-40 Algo padre Es que incluso El pasajero De aquí en medio Tiene su cinturón De seguridad De tres puntos Y tenemos también Sistema De anclaje Isofix Y un diseño En esta versión Que tiene Como si fuera una huella De patinado En el Concreto En el asiento Se ve ahí Esa especie Como de huella Pasando a la parte Del conductor O la parte delantera Bueno aquí tenemos Este anagrama De All Star Mucho del equipo De esta edición Tiene mucho del equipo Normal Solo hace una mezcla Un poco especial Pero en realidad Mucho de lo que estamos viendo Está disponible En cualquiera De las versiones Del Volkswagen Venture Nuestro cuadro de instrumentos Que ya conocemos Con la computadora de viaje A mi me ha estado dando Según la computadora de viaje Consumos de 12-13 kilómetros Por litro En ciudad Si lo siento Muy cercano A la realidad Incluso es como Bastante Bastante Cercano A lo que yo he estado Consumiendo Llevo Fíjense Llevo 142 kilómetros Recorridos Y apenas ha bajado Medio cuarto De tanque de gasolina Aquí podemos ver Me quedan 490 kilómetros Ahí está 7.4 litros Por cada 100 kilómetros Está entre 13 12-13 kilómetros Por litro Y si lo siento Bastante cercano A la realidad Nuestros controles De iluminación Y estos Donde tú regulas La altura De De las luces Control crucero Direccionales Volante Multifunciones Muy similar A lo que ya conocemos En lo demás Gama de Volkswagen Esta versión Lo tiene forrado en piel Los controles Para los espejos Y los Para los vidrios eléctricos Aquí por ejemplo Solo podemos controlar Los dos vidrios eléctricos Delanteros No los traseros Aunque también son eléctricos Y algo que me llama la atención Es que los espejos Son manuales No hay Aquí está Nuestra palanquita Y a este lado Está también nuestra palanquita Pues no es nada Del otro mundo Pero si se agradecería Que fueran Eléctricos también Hay acondicionado Esta parte Es un plástico Que agradezco Que no esté pintado En negro Brillante Agradezco Que esté pintado En un color Plata Satinado O plata Oscuro Un gris Algo así Más o menos Y el estéreo De aquí ustedes Pueden decir Bueno si una pantalla Pues si La versión más La versión Highline De Ventus Si tiene una pantalla De 5 pulgadas Creo que esta hace muy bien Sus funciones Siendo un sistema Con audio por bluetooth MP3 Etcétera Creo que funciona bien Tenemos tarjeta SD Entrada para tarjetas Auxiliar Puerto USB Para cargar Controles manuales De aire acondicionado Nuestro cenicero O portavasos También aquí Un encendedor Y más espacio Aquí al fondo Para guardar más objetos Nuestra palanca De velocidades Y un descansabrazos Que también tiene Espacio Para guardar objetos Y que tú puedes regular En altura También como tú Como tú lo quieras Y que aparte Este descansabrazos Si ustedes lo acomodan Debería quedar De así Tú puedes manejar O tú vas manejando Y si fijas Recargas tu mano Y te permite hacer los cambios Sin tener que levantar el brazo Entonces eso te da mucha comodidad Al momento de manejar Todos los materiales son duros Todos los plásticos son duros Y tenemos una guantera De buen tamaño Y es lo que encontramos En el interior De el Volkswagen Vento Desde 182,990 pesos Hasta 242,990 pesos Y te puedes llevar a casa Un Volkswagen Vento Con las fortalezas Que eso significa Es decir Un diseño Que evoluciona muy bien Con el tiempo Con un buen manejo Con buenos materiales Con buen espacio interior Y con el respaldo De la marca Volkswagen Que es de las más importantes En México Sin embargo Hay cosas que me gustaría Que me gustaría A lo mejor Cuatro bolsas de aire En todas sus versiones Un poco de mayor Suavidad En los materiales interiores Y también El poder tener Opción A incluso Tener todavía Más seguridad Es una de las mejores opciones A mi me parece Incluso superior Al Nissan Versa En términos de vehículo No podrá tener Encendido por botón No tendrá la pantalla En todas sus versiones No tendrá piel Pero en términos generales Me parece un coche Mucho más completo Que lo que encontramos En su principal competidor Que es el Nissan Versa Soy Alonso Paldonado Suscríbanse a mi canal De YouTube Denle like Compártan Y nos vemos en el siguiente trabajo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.